Porque en este municipio la JEP realiza una audiencia de aporte a la verdad del teniente en retiro Javier Danilo Páez Herrera. Él estaría implicado en el homicidio de una persona protegida que fue recientemente identificada por la JEP y quien había sido presentado ilegalmente como una baja en combate conocida como falso positivo. La sección de ausencia de reconocimiento de la JEP resaltó en la audiencia que a la fecha en el cementerio La Dolorosa de Puerto de Río se han recuperado 167 cuerpos no identificados que podrían ser víctimas de desapariciones forzadas. Se tiene previsto que a inicios del mes de agosto se hará la entrega de la víctima que se trata de José Manuel Caballero. Esta víctima de falso positivo su cuerpo sería entregado a su familia. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.